Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slade Spire, estábamos otra vez con Querebot Ay, estoy absolutamente hasta los cojones, he perdido más de 20 run seguidas con él No sé, estoy empezando a pensar que este personaje está bestialmente desequilibrado Muy mal balanceado Ay, estoy ya hasta los cojones, acaba de perder otra run Y antes del boss siquiera, ¿vale? Ha sido un élite de mitad de camino, por aquí me mató un élite y nada No tengo ventaja inicial, pero bueno, eso no me va a parar Vamos a darle cañita Voy por aquí mismo, no voy a pensar tanto la ruta, me lanzo y a la aventura Que nada me detenga No sé, ya os digo, yo encuentro el personaje bastante desbalanceado con respecto a Ironclad y la silenciosa Que tiene muchas mejores herramientas, tanto para defenderse como para atacar Como para crear sinergias entre todas las cartas que tienen ¿Querebot no? Es que es Querebot, ¿no? O tienes muy buena suerte con las reliquias o tienes muy buena suerte con las manos iniciales, tío Y aún así nada te garantiza Que vayas a tener una buena sinergia, un buen mazo Si tienes mucha defensa te falla el daño Si tienes mucho daño te falla la defensa Y es un personaje que depende mucho de los poderes De los poderes, ¿vale? Me va a llevar el loop Creo que Mareo intentaré ser un mazo de escarcha A ver que tal sale la cosa Me gusta mucho el mazo de escarcha, me da bastante confianza Pero es difícil porque, ¿veis? No hay nada, tío Tantas cartas que tienes y ninguna te vale La bomba Voy a llevar el datadisc Sin ninguna duda Va muy bien con un mazo de escarcha Va bastante, bastante bien La duda ¿Hay alguna tienda por el camino? ¿Alguien me puede quitar esa duda? Aquí hay una Sí Pues dámela 9 de daño El loop Mejora el loop, mejor Mucho más oro Una tienda, maravilloso Ah, me gustaría haberme llevado el panache Pero es que claro, si me quito la card Si me quito la maldición No me voy a llevar el panache Niega las siguientes dos maldiciones que obtengas Capacitor Sería muy bien El onamori También estaría bastante guay, tío Me gustaría el onamori Pero es que quiero quitarme esto, tío ¿Qué más hay por aquí? Blizzard es que es una mierda, tío Blizzard es bastante mala Ya lo vimos en el episodio anterior Que Blizzard era una mierda Aunque haya canalizado 10 héroes de escarcha El daño es Me llevo dos pociones Voy a tomar por el culo Huevo tóxico Cuando añadamos una habilidad la mejoramos Eso está guay Capacitor No me interesa tanto mejorarla Dos orbes es suficiente Cloud tampoco me interesa tanto mejorarla Cloud es que no hace falta mejorarla De hecho Cold snap tampoco Dual casi Full eventos, hermano Toma un strike Vamos aquí para poder aprovechar Las dos Hogueras Me gusta el datadist, tío Eso de tener un foco más Para un mazo de escarchas Quiero hacerme un mazo de escarchas Está de puta madre A la mierda Campeón Poción de destreza Me gustaría mucho Alguna poción de destreza ¿Qué boss es, por cierta? Ah, el de los fuegos Cargar batería no estaría mal Pero Cold hit está mejor El sap El sap me lo voy a quitar O sea, que Que le den Venga, el capacitor Escarchas Necesito todo lo que me dé escarchas, tío Todo lo que me dé Orbes de escarchas Ahí estamos Ahí estamos No voy a pegarle Para que no se rompa Ahora sí voy a pegarle A full vamos Maravilloso Bien Mientras más orbes Y más escarcha Y más foco Más fácil es El combate Cold hit Fíjate que voy a mejorarme los defenders Fíjate a lo que hemos llegado Ay, no puedo pegar Poción de skill Bueno, esto Poción de ataque No me vale de nada Nada, tío Nada me vale de nada El melter Mismo, 10 de año Ouch Vaya mierda Tata, 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 tata Smelter no tiene Vale Pues un zap Para poder hacer daño Igualmente le tiro eso Para hacerle daño Necesito foco, tío Foco, foco, foco Foco, foco Ves, tengo mucha defensa Pero no tengo daño ¿Sabes? Necesito streamline Cosas así Mucha defensa Nada de daño Eso por 2, 16 No tengo más Klaus Sí, por 5, 30 Matarle le mato Pero No tengo daño ¿Sabes? Matarle le mato Pero es que no tengo daño Pero es que no tengo daño O sea, aguanto y tal Lo que tú quieras Pero me hacen falta Muchas cartas de daño, tío Electrodynamics No me la puedo llevar Voy a llevar el buffer Cada 2 turnos Ganas un orpe Un slot Transforma todos los strikes Y defender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bincel Holograma Bincel Turbo Turbo Boot sequence Cold snap Bueno El caballero Bueno, el caballero con una build de escarcha No debería ser tan difícil A ver qué ruta seguimos Vamos a pasar de los élites Hay dos élites aquí Me gustaría serlos En verdad Ve por ellos ¿Melter? Ah, el Melter había venido bien Para quitarle eso Ah, el Melter había venido bien 11 por 2 Otro turbo Void Vale, ya le he quitado todo Toda la mierda Je Yo no tenía un Melter ¿O ha sido en otra run? Ah, ha sido en otra run Que tenía el Melter Madre mía Estoy fatal, eh Ah, está muerto Estoy fatal Hello world Ah, es que hello world Tío Sí, te da una carta al azar Pero una carta Es un riesgo No sé Bueno Es una carta más Es como si robaras una carta más Así que Buah, chaval No tengo como atacar a esta gente Carta de poder Carta de poder Me tengo para tirarlo al piso Tío Vale, sí tengo No tengo para tirarlo al piso De una carta corte cero Con el holograma Habría sido maravilloso Tan, 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 tan Bueno, tengo bastante defensa Ta, ta, tan Bincel Está bien Voy aguantando Las escarchas Las escarchas De fragmentar Maravilloso Madre mía Uh, Bullseye Ah, no No me vale de nada Bullseye Igual Con un mazo de relámpagos Sí sería la hostia Con un mazo de relámpagos La hostia esta carta Pero con un mazo de De escarchas No Así que me voy a llevar a Steam Barrier Mejor Una relíquia Cambio 85 de oro Dámela Bueno La mesa de té No está tan mal Te digo yo Que no está tan mal Vale Ni tan mal Todo defendido Vale Esta le cura Perra Snap Snap Y el loop Eh, podrías jugar Buffer Deja ya de curarle Desgraciada Joder Joder Ni tu foco Ni tu foco Tío Si consigo conseguir foco Esto Esto mejorará mucho Vale Cloud Snap Está muerto Snap Lo tengo aquí Que me valga la pena Vale Me voy a tirar un cloud Vale Me voy a tirar un buffer Porque sí Porque puedo Vale Ni tan mal Tío Ni tan mal Poción entrópica Esto está muy bien Streamline Esto lo que Uff El repair También lo necesito Pero necesito Streamline Voy a llevar Streamline A ver Por donde cojo Tío Elite Nada Voy por el evento Uh Me gusta todo Preción de fuerza Mejor Creo yo Buffer 99 La dagar ritual No estaría mal La dagar ritual Lo que pasa es que Al usarla se agota ¿No? Sí Me voy a dar la dagar ritual Igual podemos sacarle Mucho partido Vale Fuera Para quitarle Para quitarle eso Y Poco más Pincel Fuera Bueno Igual loop Habría venido mejor Macho Agar ritual Buffer Bien 11x2 Vincel Fuera Vale Por fin Debilitado Amarracho 11x2 Subbing Bin Con un poquito De suerte Algo de defensa No Me como algo De daño Ni todo algo Para recuperar vida Tío No me interesa No me interesa Uh Whetstone Dos ataques Bin Cell Con snap Bueno Buaf Uff A ver como hacemos esto Chavales El que más pegas Estoy de aquí atrás Vale Bien Vale bien Cold snap Daga ritual Maravilloso 8 y 7 son 15 Me defiendo de todo Bien Y me he salvado del vulnerable Gracias al artefacto Que maravilla Holograma Con un claw Puede ser Si Por que no Doble buffer Perfecto Tío Vale Bincel Bincel Energía Bien Bien tío Que maravilla Joder Que bien hemos jugado esto Que bien hemos jugado esto Shuriken Tres ataques en un turno Ganas uno de fuerza Oh consumir Consumir me va Y genial Descansar Vale Creo que no debería ser mucho problema Estos mierdas Pincel Perfecto Capacitor para consumirlo luego Bien 10 por 3 30 10 de bloqueo Uh turbo Que bien me ha venido el turbo Que bien me ha venido ese turbo Tío Todo bloqueado Da la ritual Ah pero son minions No funciona con minions ¿No? Si esto muestra un enemigo Permanentemente Ah pues no se Igual si A ver Funciona con minions Si lo ha aumentado Que tengo los gramas Que pueda jugar Streamline por cero Bien 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 Tengo que matar a este Tengo que matar a ese tío Joder Ni más defensa Hermano No tengo para nada Creo que voy a ir Por el asaco Streamline Me llega a venir a streamline Y triunfamos Bueno ya me vendrá Puedo aguantar todo el daño Joder Ya vendrá streamline Algún día ¿No? Joder Uff Streamline estaba aquí Atrás La última Me cago en Dios Si no tenemos cartas En la mano Nos da una Bueno Recursión por cero Porque la que tengo Cuesta ¿No? O sea No está mejorada El recurso que tengo ¿No tenía yo Recursión? ¿No tenía yo Recursión tío? Creí que la tenía Una tienda ¿Hay alguna tienda más Por el camino? No Un enemigo ¿Cuál es el boss? El campeón Me tengo que llevar Una carta de poder Si así Uff La bota Chaval La bota No estaría mal Blizzard La venda Quiero la venda Carta de poder Y carta de fuego A la mierda Snap Hello world Confusión Confusión Exposión por cero Loob. Uf. Bueno, 3 de daño. Está bien. La lagar ritual de 25. Ay, qué poco. Así que un poquito de suerte. Me sale la lagar ritual. ¡Ah! Habría estado bien, ¿eh? Una lagar ritual ahora. Uf, me tengo que llevar esto. Self-repair sería muy bueno, tío. Self-repair. Porque force field... ¿Cuántos poderes tengo? Un momento. ¿Cuántos poderes tengo? Tengo uno... Dos... Tres... Cuatro... Bueno, tengo suficientes poderes, ¿eh? Para llevarme force field. Me la va a llevar, ¿eh? Voy a ir a tope. 75 de vida. Vale, por favor. Buena mano. Dame una buena mano. Bueno. No está mal. Cold snap. Holograma. Cold snap. Yellow war. Forma de eco. Ni tan mal. Perfecto. No puedo tirar consumir. Es una locura tirar consumir. Me quedaría con un solo orbe. Vale, todo defendido Maravilloso La venda, no me hace falta Buffer, doble buffer Voy a guardar la venda La daga Capacitor, doble capacitor Sí señor Bincel 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 Tengo 4 buffers 31 Me comen los cojones Me comen los cojones Así de claro Joder Sí señor Call snap doble No, streamline doble Call snap Recursion Madre del señor Doble cloud Doble cloud Doble cloud para que creciera el daño ¿Sabes? Loop Wow, chaval Ah, tenía Ah, tenía tío El trompo este Nunca me acuerdo Joder Doble cloud Por supuesto Snap Uh, me habría gustado Ah, si puedo Toda la armadura que tengo Me comes los huevos Cabrón Daga ritual doble Me comes los huevos No me ha hecho nada de daño Cero de daño me ha hecho Fisión plus Remueve todo tu sorbet Ganas uno de energía Y robas una carta por cada Nada Core surge Si me gusta Pero reboot también Core surge No, ya me rebuto Necesito algo de energía Hostia Esto es buenísimo Esto es buenísimo Remueve mi Mi reliquia inicial Por el Por el núcleo Congelado O sea Si acaba mi turno Y tengo orbes vacíos Me da un Orbe de frost Ahora sí que me vendría bien Blizzard Me vendría muy bien Blizzard Ahora A estas alturas Put sequence Hello world Put sequence Buah, no quiero jugar La dagarritura Bueno, la voy a jugar Para hacerle daño Simplemente Qué guay, eh Está de puta madre esto Tío Y si me voy a poner Una build de escarcha Maravilloso Maravilloso Vale, con snap Uh, el buffer Qué pena Ah, no Si puedo jugarlo Estupendo Jo Bebe Uh, Clau Me la tengo que llevar, Clau Perder el turbo, perder el capacitor Perder vincel Total, tengo dos Bueno, ahora tengo uno Streamline, hello world Vale Ah, igual tiene que haber tirado la poción de bloqueo Bueno, comerta Pero que siguen, lol, pero bueno, tío ¿Esto es una broma o qué? ¿Qué tengo aquí? Clau Clau Tiene un cristo de vida, eh Se sinta No quiero matarle Bueno, voy a dejarle a uno Mmm Ah, robo un vacío Qué pena Hay como tres Ah, no, que tenía buffer Snap ¿No le mato? Voy a tener que tirar la poción de fuego, tío Qué putada ¿Otro Hello World? Me lo voy a llevar, ¿eh? Otro Hello World Dios, ¿en serio? Qué putada A ver, qué podemos hacer aquí Bien Bien Ni tan mal Pan, 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 pararam Tiene un cristo de vidas, este cabrón, ¿eh? Así que ese tío al principio no es un problema Pero más tarde sí lo será Porque va ganando fuerza Cada X Creo que cada dos turnos gana tres de fuerza O sea, al principio no es un problema Luego... Luego ya tela Joder, el streamline no viene nunca, tío 6 por 5, 30 Vale, me defiendo de todo todavía Ah, tiene que tirar el pincel primero Herier 39, ¿sabes? Vale Un relámpago por menos ir haciendo un poquito de daño Bueno, cuanto más alarga el combate Mejor para mí Tengo mucho focus Mucha defensa Mucho todo Tío, el pincel primero Nunca me acuerdo Vale, está muerto Pincel de fuerza White noise Dos locuras a cambio de nueve de vida Curarnos o perder cuatro de vida máxima La locura no estaría mal, ¿eh? La locura no estaría mal O sea, que tengo un mazo bastante barato Bueno, este tío no es un peligro No me supone un peligro este tío 7 por 3, 21 Pincel 45 Oh Colnat strip line No Serían 12 Que va, sería muchísimo daño No puedo comer tanto daño Tengo que jugar dual cast Lip Me gustaría jugar loop Tío 12 33 Me comería 12 de vida Bueno, con loop, ¿no? Bien Si tuviera la bota Lo mataría súper fácil Con la bota De un relámpago, más que sea Uf, las quemaduras, chaval Uf, este combate va a ser largo de cojones Largo de cojones Largo de cojones No tengo más capacitores No tengo más capacitores, ¿no? Ya lo usé Lagar ritual Ahora sí que le hago daño Vale, claw Streamline Tengo que jugar la lagar ritual también Tengo que hacer daño Oh sí Qué bien va esto con el dual cast Qué bien va esto, tío 6 por 4 24 Serían 42 Vale, pincel Claw Streamline Recursion Recursion Uf, 2 de vida Vale, mato ahora Cualquier carta de daño me vale Vale, esto me vale Joder La madre que te parió Mejora dos habilidades El hiperrayo No me interesa el hiperrayo Cargar batería tampoco Bueno, cargar batería sí me interesa El zap Es la única habilidad que tenía sin mejorar Qué fuerte Por aquí Hello world Hello world White noise Uh, B.I.S. Condition Ah, ojalá tuviera un artefacto Para evitar esto, tío Porque el constructo este Me quita 10 cada turno, tío Es un asco No tengo nada para robar, ¿no? No Uh, capacitor Rebound con Streamline No Sí Ahí tiramos Turbo El cast Reboot Dagar ritual Ah, no tenía nada Javier, qué mal lo has hecho Eres tontísimo Madre del señor Cloud Streamline Vale No me interesa nada Uh, a este sí que le hago fácil 40 de daño, hijo de puta 1, 1 31 Este tiene que atacarle Para quitarle la fuerza 20 Maravilloso 60 Cada vez hace más El cabrón Espabila, coño El clau De clau Vale, muy sencillito Y más con una build de defensa Uh, la venda Gracias 0 19 Sí señor Vale, está muerto Rebound No, gracias Tu orbe de más de la derecha Canaliza su pasiva Una vez adicional No está nada mal Inmediatamente viaja hacia el boss No, gracias Prefiero ir por aquí Voy a descansar Sabía que iba a salir un combate Es que lo sabía Tío Tío Hello world Hello world No tengo nada No tengo nada Uh, forma de eco Qué bonito Ah, el trompo Pero tío Nunca me acuerdo de esta runa Reliquia Lo que sea Mierda Cómo enfrento yo todo eso 50 Hola Hola Eh, eh, eh ¿Qué es todo ese daño? ¿Qué es todo ese daño? Joder Joder, qué vacilada Chu Uf Se me han puesto de corbata Pero de corbata Me cago en Dios Doble forma de eco Vale Acuérdate, eh Gerier No voy a jugar Base Condition He sido a tope de vida Perfecto Madre de la que he escapado Tío De la que he escapado Por Dios Otro white noise Vale, es maravilloso Tengo algo que mejorar aquí Tengo todo el mazo mejorado Casi Pff La guerra ritual no vale la pena Creo yo, eh Bincel Bincel sí Porque mete dos vulnerables No puede ser Y me toca el de los poderes Ay, tío De verdad Qué mala suerte tengo Me toca el babo De los poderes A ver cómo hacemos eso Cómo Cómo Reboot, ruido blanco Nada, vi escondición, no voy a jugarla Esto sí Up 6x4, 24, vale Reboot El loop A ver, puedo jugarla total Mucha defensa, pero poco daño Tarda un montón de matar a un enemigo Tarda infinito Bueno, pero mientras no me mate la mi Mientras no me mate la mi Consumir, me encanta el consumir 30 de edad, está muerto Pusión de esteroides Dobla energía, creo que me voy a dar esto Es una habilidad, vale Sí Snap Claw A ver cómo coño hago yo a este tío Porque este cabrón se hincha cuando Cuando metes poderes Y mira lo que tengo Uno, dos, tres poderes, ¿sabes? Bueno, si consigo petarme a defensa Da igual cuántos poderes me meta Eso te lo digo desde ya 27 Pararón, 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 pararón Pararón, pararón ¡Oh, qué pena! Bueno, voy a jugarla igualmente Para que me vengan cartas ¡Uh, reboot maravilloso! Hello World No voy a jugarla Bueno, voy a jugar Hello World Forfilled Vale, bloqueo todo 11 por 4 Hijo de puta Bueno, buffer Ah, tenía que haber metido el débil aquí El debilitar aquí Vale No tengo que tirar el buffer Si así Maravilloso ¿Otra buffer? Necesito mi capacitor ¿Dónde está el capacitor, tío? Online No, no No voy a jugar esto Por si robo el capacitor No tengo con qué jugarlo ¿Sabes? Capacitor Capacitor Cold snap No 6 por 3 son 18 Uf, voy a comer dañito aquí Ah, pues no Gracias, buffer Bien Necesito más Más de energía Más de esto, tío Lo bueno es que El clau está creciendo Un montón Clau está creciendo Muchísimo Va a llegar Un punto en el que Va a quitar Un cristo, tío 6 por 5 Son 30 30 y 10 Son 40 Bueno No voy a usar buffer Creo, eh Clau Streamline Batería para el siguiente turno Mira, está muerto ya Perfecto Ahora sí voy a usar buffer Porque está en esto Y no gana nada Tengo esto, eh Si me vienen Doble clau Esteroide Bueno Bueno, voy a usarlo ahora Hago rebounds Clau Recursion Steam Bien Va, creo que le puedo Rebound Clau Ah Bueno Vincel Rebound Clau Vale Así está mejor Perfecto Vale, no me No me puede matar No puede matarme Y se acabó Oh Dios Gente, no tenéis ni idea Todo lo que me ha costado Llegar aquí Miren Lo que me ha costado Ganar una run Con este personaje Demención Menos mal que he ido por una build escarcha Tío Qué buena es la build escarcha Por Dios de mi vida Qué buena es A ver, con ironclad Damos nivel 11 Con la silenciosa nivel 11 Con cuervo nivel 8 Es el que más detrás está Porque es el que más me cuesta Me cuesta Horrores Pero bueno, por fin Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Hasta atrás